Así lo escribieron en sus libros de pinturas con la tinta negra y roja. Hablaban de un lugar más allá de la niebla, de una tierra florida donde se yergue el árbol del mundo. Sus frutos dieron movimiento al quinto sol. Los Tlamatini, sabedores de las cosas, lo llamaban Tamuanchán, donde nosotros buscamos nuestra casa. En los tiempos primordiales, ahí vivían Ometicuntli y Omicigua, los padres creadores, quienes esparcieron en el vientre de la madre las semillas de Quetzalcóatl. Después, trituraron los maíces con sus muelas para ponerlos en los labios de los hombres. Ahí vivieron los Agos Tlamatini y Omiciguaques, quienes poseían los códices de las cosas y enseñaron todas a los últimos pobladores. Vivían con ellos. Pero un día, como la noche y el viento, la Divinidad Suprema le dio la orden de marcharse y se llevaron todo consigo. En la tierra de los Quetzalcóatl, cercano a ti por el Andes, las mariposas y auxiliadas, la lucha del camino hacia Tatoancha. Hoy los desciende por el camino de fuego. La ciudad de Cielo, y Poca y Papagó, divina señora Chichimeca, y abre las puertas de esta marcha. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.